Eso que yo he sentido por Antonio desde el primer día, pues prácticamente lo he sentido siempre, ¿no? Porque ha sido... bueno, es que... era muy seductor. La principal dificultad del amor brujo es que el libro es demasiado concreto. Hay demasiado argumento y la música no es nada descriptiva. Yo creo que Falla quizás se adelantó e hizo un ballet que a lo mejor el argumento lo debía de haber hecho Freud, sobre un complejo. ¿Quiénes son los que participan contigo? Bueno, la Candelas es Cristina Hoyos, que es una bailarina que yo tengo toda mi fe puesta en ella. Y el hombre, que es el Carmelo, el Juan Antoni, un gran compañero mío. Bueno, y el espectro soy yo. Porque nuestra compañía, la compañía a la cual dirijo, es un cuerpo. Y yo soy una célula lo mismo que los demás, que hacemos ese cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!